¿Qué es Instagram S'Gallery? Está dotado, no lo da la Fundación Telefónica, pero es una alianza que tenemos, pero es un premio importante de 100.000 dólares, a lo mejor fotografía del año, que está dotado de una forma tan importante por una empresa y por una fundación latinoamericana. Y luego otra sección que es un poco la temática, la que va a estar relacionada con las diferentes actividades y programaciones del espacio Fundación Telefónica. Prácticamente el único requisito necesario es que tienes que ser Instagramer, tienes que pertenecer a esta red social. Las fotografías, hay fotógrafos reconocidos que participan, pero siempre a través de Instagram. En realidad, Instagramer es un colectivo que cuanto más se conozcan entre ellos, te permite conocer a muchas personas. Y lo bueno de las redes sociales, en este sentido también, es que todo se equipara. Te puedes hacer amigo de un director de una revista, que es un Instagramer reconocido. A partir de ahí, o alguien de tu barrio que solo tiene cuatro seguidores, pero que te gusta muchísimo su trabajo, pues las etiquetas son muy importantes, sobre todo en Instagram. Hacer una labor de prescripción que hoy en día en Instagram casi es más necesaria que en otras redes sociales. Es muy difícil encontrar lo que buscas en Instagram y a través de Instagramers Gallery y de las temáticas que se traten, pues puede ser también una forma de encontrarlo. ¡Gracias!